Angie, ¿qué se sabe de lo que pueda pasar a quienes aplicaron por DACA por primera vez? Angie, nada aún. El programa está parado para los primerizos que no han ingresado solicitud. Los que la enviaron durante esa ventanita corta que hubo, donde dijeron primerizos pueden aplicar para el DACA y luego la Corte Suprema dijo, no, vamos a parar el programa de DACA para primerizos. Entonces, por ahorita, Angie, seguimos en espera y claro, como siempre les digo, mi afán es usar esta plataforma no solo para contestar sus preguntas, sino también para darles información, lo último, cada jueves, aparte de los noticieros.